Vamos a cantar uno de los éxitos de hace ya bastantes años, de uno de los grandes cantantes españoles, como es Dialgo, un cantante de aquí, de Barcelona, precisamente, al cual tengo el gusto de conocer en persona. Si yo fuera él, es el título de esta canción, que se la quiero dedicar a una amiga que está en México, a Elizabeth Freire, que es una gran admiradora de este cantante, y decirte, Elizabeth, que leí tu escrito, y me alegro mucho que hayas tomado la decisión de estudiar francés, creo que una persona que hable y escriba correctamente inglés, español y francés, tiene un potencial de comunicación a nivel internacional imparable, impresionante, así que, amigo, creo que has acertado para adelante todo mi apoyo, porque has tomado una buena decisión. ¡Vámonos! Si yo fuera él, que te piensas que es un Dios, y es solo el hombre, que te hizo mujer, y disfruta tus cariños, y disfrutas cada noche. Si yo fuera él, que te tiene y no, parece que le importes, y le sigues fiel, sin un gesto de amargura y sin reproches. Si yo fuera él, que lo tiene todo, con una sonrisa, con mirar tus ojos, si yo fuera él, si yo fuera él, si yo fuera él, que tiene tu cuerpo, mientras yo estoy solo. Si yo fuera él, que le das todo tu amor, sin condiciones. y porqueusha previso. Si yo fuera él, que te lo وجuzas. Si yo fuera él, que lo escuche a mí, comprende tus razones, y que cada vez, y la escuche a mí, comprende tus razones. Que te hiera, te dirás que te perdone, si yo fuera él, que lo tiene todo, con una sonrisa, con mirar tus ojos. Si yo fuera él, si yo fuera el otro, que tiene tu cuerpo, mientras yo estoy solo, si yo fuera él, si yo fuera el otro, que tiene tu cuerpo, mientras yo estoy solo.